Desde el año 2023, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación trabaja un nuevo proceso de contratación para que se brinden los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó, esto porque en octubre se vencen los cuatro años del actual concesionario que los ofrece. De acuerdo con Ronald Chan, director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, las reservaciones se dan hasta el 11 de octubre, que es la fecha que vence el contrato al consorcio CRC Chiripó, por lo que en este momento se sigue adelante con el nuevo proceso de licitación pública a través del sistema SICOP. El funcionario precisó que en este momento se atienen las objeciones al cartel por parte de los interesados en participar en el proceso, los cuales se manejan por medio de la Contraloría General de la República, que es la institución que hace un análisis y remite para seguir avanzando. Lo que vaya a pasar después del 12 de octubre hay que tener claridad si hemos podido avanzar o no con la licitación pública que nosotros hemos venido desarrollando, se han venido publicando bajo el sistema de compras públicas del SICOP, a través del Ministerio de Hacienda, para que los oferentes puedan ir revisando y preparando las ofertas. No obstante, digamos, en el marco de la legalidad, hemos recibido algunas aclaraciones al cartel o algunas objeciones, entonces se maneja, digamos, a través de la Contraloría General de la República, quien al final de cuentas hace todo un análisis y le remite a la Administración para que pueda seguir avanzando, ¿verdad?, si es que hay que hacer modificaciones al pliego de condiciones o términos de referencia, ¿verdad?, a la parte cartelaria, o bien fundamentar, digamos, por qué se está indicando eso a nivel del cartel. Pero, bueno, lo importante acá es que ya el proceso lleva varios meses de haberse subido al sistema y en este momento, bajo el marco que estipula la norma, ¿verdad?, organizaciones pueden estar presentando apelaciones u objeciones y una vez que vayamos avanzando con esas fases, entonces podríamos definir, digamos, ya la recepción de ofertas en el momento, digamos, que ya se pase esa fase recursiva, por decirlo así. A la fecha no tienen conocimiento de la cantidad de grupos que pueden estar participando en este concurso. En este momento, digamos, no sabemos cuántas organizaciones, ¿verdad?, podrían estar optando, personas físicas o jurídicas, digamos, en este caso, interesadas. No obstante, lo más importante acá es que vamos atendiendo conforme, digamos, si hay observaciones, aclaraciones, la Contraloría nos manda una resolución y tenemos que analizar la resolución para poder, en este caso, digamos, adecuarnos a lo que indica el ente Contralor. Dar, por ejemplo, el servicio de desayuno como un gallo pinto puede verse muy fácil, pero en un proceso de licitación como este, cada grano de arroz, de frijoles, de especies, todos los ingredientes se tienen que definir muy bien. Igualmente pasa para el almuerzo y la cena. También se tienen que incluir los detalles del hospedaje, alquiler de equipo y el acarreo. Todos estos detalles deben quedar muy claros en los términos de referencia. Por ello, se debe incluir un estudio económico sobre todas las actividades. La administración, en este caso, no compra. La administración va a buscar oferentes que brinden un servicio. ¿Un servicio de qué? Bueno, entonces tenemos los diferentes servicios. Entre ellos está lo que es la parte de hospedaje, ¿verdad?, es dentro de lo que es la parte de base de crestones, alimentación, que la administración necesita que se dé alimentación, tanto en base de crestones como en el albergue que está en el intermedio del sendero, en Llano Bonito, lo que es tienda de la naturaleza, ¿verdad?, que las personas tanto en Llano Bonito como en base de crestones puedan comprarse un refresco o una, por decir algo, algún tipo de galleta o algún tipo de merienda, ¿verdad?, ese tipo de cosas también como tienda de la naturaleza, alquiler de equipo, que lo que tiene que ver es, por ejemplo, alquiler de cobijas, alquiler de paños y lo que es el acarreo. Esos son como las líneas generales, pero cada una de esas líneas tiene que ir desglosada completamente. ¿Por qué? En ese sentido. Entonces, digamos, la administración ocupa, solo por poner un ejemplo, que se brinde dentro del desayuno gallo pinto. Entonces, no es lo mismo que un oferente diga, bueno, ¿cuántos gramos de arroz?, ¿cuántos gramos de frijoles?, ¿cuántos gramos de culantro?, ¿cuántos gramos de chile?, ¿cuántos gramos de cebolla?, si lleva alguna salsa especial, todo ese nivel de detalle el Estado tiene que determinarlo, porque entonces yo podría cotizar como empresa una servicio de alimentación con un plato gigantesco de gallo pinto y otro, un platito más pequeño, y entonces obviamente van a tener precios diferentes. Entonces, en este caso el pliego de condiciones se detalla hasta el mínimo, hasta el mínimo de depuración para que el potencial oferente pueda decir, ah, mira, sí, la administración necesita brindar, por decir algo, un servicio de hospedaje donde tengamos que poner el colchón, tenemos que poner el sleeping bag, tenemos que poner la sábana, donde también tiene que haber limpieza de eso cada cuantos días, ¿verdad?, todo el detalle. Eso es lo que se detalla a nivel de un pliego de condiciones, ¿verdad?, muy particular, esos pliegos de condiciones llevan página de página, nosotros ya tenemos mucha experiencia, digamos, porque ya son varios ciclos de concesión, entonces, digamos, en ese sentido tiene que ir aparejado el estudio costos también, porque también tenemos que determinar que si se va a brindar un servicio no sea excesivo para los costarricenses o para los extranjeros que nos visitan. Como el proceso se encuentra en este momento y al no tener fecha de cuándo se podrá definir la contratación del nuevo concesionario, no se descarta la posibilidad de una prórroga a la actual, pero es algo que todavía no pueden definir. Eso no lo sabemos realmente, eso va a depender de cuánto podamos nosotros seguir atendiendo, digamos, las consultas, a veces son aclaraciones, a veces son objeciones directamente, digamos, a la Contraloría, pero está dentro de las posibilidades, pues la administración no descarta, digamos, que se tenga que hacer algún tipo de ampliación al contrato actual, no obstante, no es nada más de ampliar, es decir, continúe, sino que ya nosotros hemos venido haciéndole la consulta a la Contraloría General de la República y ellos nos han dicho en qué condiciones se podría prorrogar el actual contrato y en qué no. Entonces, hay que ir avanzando con los procesos y una vez, digamos, que se tengan las condiciones que nos ha indicado la misma Contraloría General de la República, es que podríamos pensar en una prórroga. Con su visita al Chiripó, los turistas no solo se deleitarán sus sentidos con la naturaleza, sino que también contribuyen con el desarrollo y el bienestar de comunidades vecinas al adquirir los servicios asociados como el transporte de equipaje, el alojamiento, la alimentación y la venta de souvenirs. Cabe indicar que el cierre temporal a partir del 12 de octubre se hace con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los visitantes, así como para cumplir con las normativas establecidas por las autoridades correspondientes. Además, se espera que este proceso de contratación se lleve a cabo de manera eficiente y oportuna, por lo que el cierre de las reservaciones al Parque Nacional Chiripó será indefinido hasta nuevo aviso. Una vez se haya completado la contratación de los servicios y actividades no esenciales, se informará a la comunidad y se reanudarán las reservaciones para ingresar al parque. Para más información y actualizaciones sobre el proceso de contratación de los servicios y actividades no esenciales, se recomienda estar atento a las redes sociales y la página oficial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.